¡Ven para bailar! ¡Ven para mandar! ¡Para reír mamá! ¡Que para bailar! ¡La salsa que tiene el trago! ¡La traigo directo, mira! ¡La traigo de las entrañas! ¡De mi América Latina! ¡El bien que se llama! ¡Vamos a un gran día! ¡Si bailas al santo mi hermano! ¡O enAN! ¡Ven para bailar! ¡Se llama! ¡Ven para bailar! ¡Ven para bailar! ¡Ven para bailar! ¡Tengo que bailar! ¡Tengo que bailar! ¡Ven para bailar! ¡Que me lia! Vaya cariño, somos el amor. ¡Vamos a volver con nuestro pueblo! ¡Lanzando de las naciones! ¡Vamos a llevar a viejo! ¡Vamos a llevar a viejo! ¡Vamos! 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 ¡Salsa! 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Querrera! ¡Muévete! ¡La mano de los Pistones! ¡Mamá! Salsa! ¡Mamá suerte! ¡Muévete! 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 ¡Saltilla para la Norte de América! ¡Saltilla para la Escuela Dominicana! ¡Hueco Dimo! ¡Adi, muchas gracias! ¡Salta para los jugadores! ¡Salta para el chuta! ¡Oye, a todos los niños! ¡Saltilla para el chuta! ¡No me dieron ninguno! ¡Se albisa en fuerza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!